¡Pam pam pam pam! ¡Paraparapam! ¡Pum pum pum pum! ¡Y! ¡Estamos aquí! ¡Señores! ¡Señoras! ¡Y cosas! ¡Estamos aquí! ¡En Ahar! ¡Hijo! Y bueno Se supone que me tendría que ver Como un amigo mío Pero no sé dónde está No sé ¿Cómo pueden ver? Tengo 0 plans ¡Ah! ¡Ahí llegó! se llama Jose King que de rey no tiene nada y bueno seguiremos voy a crecer para comérmelo ven Pokerface ven Pokerface amame, amame, amame voy a hacer ya y gracias banana bueno seguimos o paramos creo que seguimos si, si, si me lo voy a comer Pokerface eso se trata Pokerface gracias bueno me quería comer a Kitty pero me doy cuenta que soy pequeño y unos ojos me persiguen o entonces llega un mensaje en plena grabación al B bueno amigos gracias por ayudarme y seguimos y la banana me quiere comer pero me come otro bravo soy naranja como pueden ver de verde a naranja wow seguimos por aquí y y y y y y bueno gracias yo quiero jugar esto porque no se me dijeron oye vamos a grabar y y que no se la gente ahorita esta interesada en 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 y y y y y y en serio pero lo jugué, osea yo se que esto no va a tener tantas views por qué? por qué? por qué? por qué no va a tener views? por qué a nadie le interesa en realidad solo quería, no sé, subir un video en intermedio así, no sé, normal sin tanto escándalo ni nada pero les prometo que el siguiente video les encantará soy más grande y voy a seguir por aquí mierda, mierda, me quiere comer aléjate, aléjate, aléjate Blitz Pro, aléjate bueno, eso pues, mierda, me acorralo gracias me lo metió bueno, seguimos y... bueno para el próximo video este... bueno, me encantó su... todo pues, osea, en serio su apoyo en el siguiente, el anterior video que los fui ayer en la mañana bueno, hoy es lunes sí, sí, hoy es lunes bueno, me encantó su... todo, osea, en serio me encantó su... su... los comentarios y... gracias por ese apoyo, en serio osea, gracias por ese apoyo se la atinomaron con ese apoyo, en serio en serio en serio estamos aquí estamos aquí esperando me como esto y... me matan bueno, eh... otra vez mi chiquito y... bueno aunque soy manco me apoyaron mucho en el anterior video y en serio, gracias por eso les quiero informar que bueno, muchos dicen a ver si a ver si tienes que hacer algo a dejarlo de una sola pero en realidad este, ahorita no tengo el dinero y... lo voy a tener muy pronto y bueno, voy a rifar osea, puede ser como una rifada algo así quiero que comenten en el video que mas les guste de mis videos de mis 5 videos uno de este 6 bueno, 6 videos si sujo este obvio que lo va a subir bueno, este... fuck, me comieron bueno, este... voy a rifar no se... este... real point si? eso lo que voy a hacer fuck el chicha te quiere comer ale, ale, me comió madre, padre osea bueno, creo que... esta será la última si, será la última va a hacer que me maten y me joman bueno, este... eso gracias, chópenla bueno, esto será la última está pendiente del sorteo y bueno solo tienen que colocar la mejor respuesta me encantará su respuesta bye suscríbete y dale like si tú quieres